¿Qué pasa campeones? Hoy os vamos a contar 50 cosas de uno de los mejores delanteros de las últimas décadas, Luis Suárez. ¡Comenzamos! Uno, nació el 24 de enero de 1987 en Salto, una ciudad de Uruguay. El pequeño Luis fue el menor de seis hermanos. Y con sangre muy futbolera, cuatro de ellos, incluido Luisito, serían futbolistas. Aunque siempre dijeron que el bueno era Maxi, pero se equivocaban. Pero sus padres se separaron y finalmente él se fue con su madre a la capital, Montevideo. Una curiosidad muy buena, de pequeño participó en un concurso de televisión y ganó, competitivo desde bien chiquito. Y fue en su adolescencia, a los 15 años, cuando conoció a Sofía Balbi, el amor de su vida. Aunque la pareja se distanció, Sofía se fue con sus padres a Barcelona. Es entonces cuando él se hizo una promesa, lucharía lo que fuera por estar a su lado. Su primer equipo sería Nacional, un histórico de Uruguay. Debutó en 2005 a las órdenes del entrenador charrúa Martín Lazarte. Precisamente el mismo que hizo debutar Aida Ramendi y Griezmann, entre otros. Y ese mismo año marcaría su primer gol con el primer equipo. Serían un amistoso de pretemporada contra el Sevilla, en el trofeo Ciudad del Tajo. Y no fue un gol cualquiera, lo marcó de chilena. El bueno de Luis solo tenía tres cosas en mente, trabajar, marcar goles y ganar. Pero Luisito solo tenía una cosa en la cabeza, aparte del fútbol, estar junto a Sofía. Por eso, en más de una ocasión, pidió permiso nacional para ir a ver la Europa. Sí, aunque aquello no era suficiente. Así que cuando llegó la oferta del Groningen neerlandés, ni lo dudó. Tenía que estar cerca de Sofía. Y lo primero que hizo fue ir a Barcelona para pedir permiso a los padres de Sofía para que la dejaran ir a vivir con él a Groningen. Por fin era feliz. Aunque le costó un poquito adaptarse al fútbol neerlandés. Se tiraba mucho y eso allí no estaba bien visto. Sí, pero el talento estaba ahí. Y después de solo una temporada en Groningen, el Ajax llamó a su puerta. Pagaron por él más de 7 millones de euros. Y aunque todavía era un chaval, su entrenador Martin Joll le dio el brazalete de capitán. Su hambre contagiaba al resto. Aunque para hambre, el que le asaltaba en mitad de los partidos. Como cuando mordió a Bacal en mitad de un Ajax PSV. Sí, hay que reconocer que se le fue un poco. Por eso le sancionaron con 10 partidos. Pero bueno, si hay que hablar de su confirmación, creo que estamos de acuerdo. El Mundial de Sudáfrica 2010. Totalmente de acuerdo. Vaya torneo hizo Uruguay. Liderados por Forlán, Suárez y Cavani. Quedaron terceros. Y un año después, Luisito consiguió un gran éxito. La Eredivisie con el Ajax. Pero lo mejor estaba por llegar. En verano, levantó la Copa América con su selección. Su nivel era tan bueno que grandes equipos como Juve, Barça o Manchester United se interesaron por él. Sí, aunque al final fue Liverpool el que consiguió su fichaje para suplir la marcha de Fernando Torres. Y parece mentira que el que se llevase los focos en aquel momento era Andy Carroll, por el que pagaron más de 40 millones de euros. Oye, oye, ni que fuera poco dinero, que los Reds pagaron 26 millones de euros por su fichaje. Tienes razón, sí. Y otra muestra de la confianza que tenía Nenem era su dorsal. Llevaba el 7, un número que habían llevado Douglas o Keegan. Casi nada. Y se hincharía a marcar goles, aunque también a protagonizar algunos episodios bastante turbios. Es cierto, como cuando fue sancionado con 8 partidos por proferir insultos racistas al jugador del Manchester United, Patrice Ebra. Y lo peor estaba por llegar, como cuando le mordió el brazo a Ivanovic. 10 partidos de sanción. Y no te olvides del mordisco a Kielini en el Mundial 2014. Lo de este chico y los mordiscos, madre mía, tiene tela. 9 partidos y 4 meses de sanción por aquello. Sus primeros meses con el Barça se los pasó en la grada. Pues sí, de eso hay que hablar. Ya era uno de los mejores goleadores europeos y a punto estuvo a hacer campeón al Liverpool. Exacto, ya estaba preparado para hacer algo grande. Por eso Real Madrid-Barça se pelearon por él. Aunque él lo tenía claro, se quería ir a Barcelona con su mujer y su hijo. Y el club pagó 80 millones de euros por él. El tridente que formó con Messi y con Neymar solo podemos catalogarlo con una palabra. Legendario. Sí, de hecho ya en su primera temporada conseguirían el triplete con el Barcelona de Luis Enrique. Y en su segunda temporada marcó 40 goles en Liga. ¿Tú sabes lo que es eso? Una barbaridad, está claro. Pero es que además, entre todas las competiciones marcó 59 goles. Sin duda, la mejor temporada individual de su carrera. Y no podemos olvidarnos de su mundial de clubes. Balón de oro y máximo goleador. Desde luego. Y otra curiosidad. ¿Sabéis por qué se besa la muñeca cada vez que marca gol? Porque ahí tiene tatuados los nombres de sus hijos. ¿Y tú sabías que estuvo a punto de irse del Liverpool al Arsenal, pero que Steven Gerrard le convenció para que no lo hiciera? Menos mal, gracias a eso podemos verle golear en uno de los mejores clubes de Europa junto a sus amigos Messi y Neymar. Y esta ha sido nuestra 50 cosas de Luis Suárez. No te pierdas nuestro próximo vídeo. ¡Chao!